¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir la caja de la última operación. Fue la Saturn Web y tiene una skin muy, muy icónica, que es esta Containment Bridge. Una VP que vale bastante cientos de euros y, además, también tiene cuchillazos como los Skeleton. Tiene un Skeleton Fade, un Case Harden, que puede llegar a ser Blue Game. Así que vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos alguno de ellos. Vamos a hablar de esta caja, posteriormente de la operación que está en la base de datos del juego. Y, por último, chicos y chicas, lo que espero también de ella. Bueno, vamos a hablar de esta cajita, que ya vale 4 euros. Es una caja que salió en noviembre de 2019. Por lo tanto, 3 años y 3 meses, si no me equivoco, lleva esta caja siendo la última operación. ¡Hemos esperado muchísimo tiempo para que salga la siguiente operación y ya debería estar al caer! Cositas de esta caja. Bueno, relevantes es que esta caja, como sabéis, no se dropea. Es una caja que únicamente daban en la operación si tú la canjeabas por los puntos al hacer misiones. Entonces, la Satellite Web no fue una operación que se jugó mucho, que se canjeara. Y hay, si no me equivoco, menos de 500.000 cajas en total. ¡Ey, no! ¿Eh? ¡Eh! ¡Voy! ¡Vai! ¡No! Quiero decir esto, que son muy pocas, que están aumentando muchísimo de precio. De hecho, es la caja que os dije, que hay un documento en el cual pusieron cuántas había. La gente se volvió como loca comprarlas. Creo yo, que las compré alrededor de 2 euros y ya vale 4. Así que, imaginaros la locura que hay alrededor de esta caja. Además, los cuchillos son interesantes, porque están los Skeleton. Es un cuchillo que no se ve en muchas cajas. Y, por lo tanto, ha hecho que el valor aumente. Veremos hasta cuánto. Eh... Hace ya 3 años esta operación, chavales. ¡Ojito! Primera rosa SSG Inyección de Sangre no está nada mal. Me parece que vale 10 euros. O sea, las skins de esta caja son caras, ¿vale? Porque, al ser la caja cara, evidentemente, hay mayor rentabilidad que si abres una más barata. Bueno, vamos a hablar de la operación, chicos y chicas. Porque mucha gente está hablando, está cuchicheando, diciendo... Va a salir próximamente. Va a salir entre enero y febrero. Yo voy a ser totalmente honesto. Como digo, hay mucha gente que ya está impaciente porque salga nuevo contenido. Porque en Counter-Strike 2, como sabéis, ha salido el juego muy falto de él. Y ha ocasionado que muy poca gente juega a Counter-Strike 2. De hecho, los números bajaron muchísimo. Pero, en diciembre han mejorado. Buena noticia. Eso significa que ya solo podemos ir arriba. Ya que el fondo lo hemos tocado. Y ahora solo vemos el cielo, ¿no? Vemos hasta dónde podemos llegar. El caso es, la operación, chicos y chicas, está en la base de datos del juego. Cuando quiera, Valve, pueden dar al click. ¿Qué punto de vista? Yo, personalmente, creo que debería ser después del Major. Primero, arreglar el juego. Hay un montonazo de bugs. Hay cosas que optimizar. El movimiento es una de ellas. El movimiento CSGO se siente muchísimo mejor que el de Counter-Strike 2. Hay, como digo, un montonazo de bugs. Y yo pienso que Valve debería centrarse en el juego. Que llegue el Major en febrero. O sea, no en marzo, perdonad. Es que ya no queda nada para marzo, ¿eh? Estamos ya a mitad de enero. Estamos a dos meses de que salga. O sea, de que ocurra el Major. Y por mi parte, que lo arreglen. Y a partir de ahí, chicos y chicas, le damos caña al contenido. Es cierto que desde que ha salido el juego no ha habido contenido nuevo. Pero yo creo que podemos esperar un par de meses, ¿no? Que se pongan las pilas al respecto al juego. Y ya que lo suban, ¿qué contenido nuevo va a haber? Como sabéis, se han filtrado los cuchillos. Se han filtrado las skins. Se han filtrado nuevos modos de juego. Como, por ejemplo, este de oleadas, ¿no? Que estabas en Dastos y que tenías que matar 10 enemigos en un cierto tiempo. Y cada vez que matabas un enemigo, te sumaba un tiempo, ¿no? Que el tiempo se agota. Queda la misión como fallida. Así que muchísimas ganas. También, por cierto, Danger Zone. Yo creo que recibirá un lavado de cara. Me encantaría que saliera Danger Zone. De corazón. De hecho, últimamente veo en Twitter. Anomaly lo comentó. Que la gente está muy tristona, ¿no? Como que echa de menos ese modo de juego. Desde mi punto de vista. A mí me flipaba. Pero lo de conseguir el rango máximo era imposible. No sé si lo recordáis. Que yo lo intenté en streaming. Y ahora en plan, ganaba 10 partidas seguidas. No subía de rango. Eso sí. Si perdía una, me bajaban de rango. Era una absoluta barbaridad. Era muy difícil subir al rango máximo. De hecho, es una espinita que tengo clavada. Y hablando también de rangos. No sé si habéis visto el tuit en el cual una página comenta que en competitivo hay una sola persona en el mundo que ha llegado a Águila Laurel en el modo competitivo. En el modo de mapa por mapa, ¿no? Eso me parece una absoluta barbaridad. ¿Qué necesitas para subir de rango en el modo competitivo? ¿Ganar mil partidas? Es una monstruosidad. Desde mi punto de vista. Valves se ha pasado. De hecho, la gente estaba diciendo. Yo solo juego premier. Es imposible subir de rango. Yo, cuando veía stacks. Le decía. No, Black. Me han puesto plata. Le van a poner plata aquí. Entonces a mí que me van a poner. ¿El subsuelo? Yo flipaba. Esperemos que lo retoquen, tío. Tanto en Danger Zone como en el modo competitivo. Yo creo que merece mucho la pena que le den una vuelta porque la gente, yo creo que son modos que molarían. Como sabéis, se han filtrado que van a haber nuevas armas. Se han filtrado que van a haber nuevos objetos como los cables trampa, como las trampas para osos, los humos de colores. Eso todo, dudo que vayan las misiones de la operación. El Danger Zone tendrá algo que ver. Está todo en la base de datos del juego. Como digo, Valve le tiene que dar al botón de salir de una vez. De hecho, hubo una actualización, si no me equivoco, de más de 30 gigas. No sé a qué están esperando, la verdad. Lo dicho. Yo, personalmente, prefiero que sea después del Major. Primero, que el juego esté optimizado. Porque yo creo que lo más importante es optimizar el juego y ya luego sacar contenido. Y a partir de ahí el juego va a ir levitando. Es que no tengo ninguna duda. Y nada, lo dicho. Por cierto, no sé si visteis la partida que jugamos Miss Wellestacks. Tiene la maza, perra y yo. Yo creo que volveremos a hacer algo así. Si os ha gustado, decídmelo en los comentarios. Yo tengo muchísimas ganas de darle caña al Premier. A ver hasta qué rango podemos llegar. Esperad los 20.000 puntos. Estamos cerquita. Que, por cierto... ¡Uh! ¡Rojita esa track! ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, minimal wear. Hostia, por el brillo parecía que estaba re-deventada. Vamos a ver si me dan 30 euritos. Va. Vamos a confiar. ¡93! ¡Hostias! Sí que vale, eh. A ver. Es una apertura de... 300 euros aproximadamente. Hemos recuperado 100 más de lo que me esperaba, la verdad. Porque últimamente, como sabéis, tengo súper, súper mala suerte. Hace 500, 600, 700 cajas, 800, 1000. No tengo ni puta idea. No las he contado. Pero hace muchísimo tiempo que no me sale un dorado. Aquí estamos esperando. Cuando lo consiga, decirle en los comentarios. Yo estuve aquí, Black. Yo estuve confiando en que lo ibas a sacar. Que también pasa lo mismo con Kidro. Que no me he olvidado de vosotros. Veo comentarios, oye, Black, los sorteos. Oye, hace mucho que no sube Kidro. Pronto volverán los vídeos de Kidro. No os preocupéis. Primero paso a paso. Porque estoy literalmente remodelando el canal. Voy a tener una persona que me ayude en la dirección de contenido. Vamos a hacer un contenido único. El canal no va a ser solo de reaccionando. Va a ser de contenido totalmente original. Nos centramos en eso. Y ya luego todo vendrá. Quiero que cada vez que veáis un vídeo. Digáis, joder, ha merecido la pena. Y no el contenido que hice el año pasado. Que yo creo que fue bastante pobre. Y lo dicho. Yo os lo dije antes de acabar el año. Mi objetivo es subir contenido que os guste, que os mole y que os haga felices. Pues estaremos ahí. Y también estaremos con Movistar Koi que juega el jueves. Si no me equivoco. Es que ese vídeo lo estoy grabando el domingo. Juega el día 18. Creo que es jueves. El clasificatorio cerrado del Major. Os recuerdo. Estaremos dándolo 100% en el canal de Ibai. En el mío y en el de Sergio Ferra. Que hay algún día que no le damos a Sergio Ferra y yo. Estaremos en Madrid. ¿Vale? Porque tenemos un asunto de trabajo. Intentaremos dar el partido. Buscaremos la forma. Así que nada. Por si no es posible. Que lo entendáis. ¿Vale? Que estaremos haciendo otras cosillas. Que ya veréis próximamente en el canal. Y bueno. Nos ha tocado la morada con Star Trek. Hubiera sido infinitamente mejor el AWP. Al final nos ha tocado alguna morada que otra. Nos ha tocado una rosa. Adivinad el color que nos falta. El amarillo. Como siempre chicos y chicas. No estamos teniendo buena racha. Pero ya vendrán. Después de una mala. Vienen muchas buenas. Y con esto. Me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana. Mucho más. Saludo. Hasta la próxima. Chao, chao.